e iniciamos rápidamente con este video y lo que vamos a hacer ahora es vamos a forzar la actualización de los dispositivos de xiaomi chicos esto es 100% legal y no hay nada de malo en esto como ustedes pueden ver yo aquí tengo un teléfono es el redmi note 11 pro y tengo la versión de mi ui 14.0.3 este final me interesa bastante es 14.0.3 con android 13 y mi último parche de seguridad de julio del 2023 aquí quiero que vean que mi última actualización termina en 3 sin embargo hay una nueva actualización para el redmi note 11 pro que es la 14.0.4 pero como les dije yo tengo la .0.3 como lo puedo forzar la actualización e incluso algunos me mandan mensajes en instagram chicos que tienen mi ui 12 cuando su teléfono ya debería tener mi ui 13 o 14 entonces eso me animó a hacer este video que por cierto yo ya he subido un video bastante parecido hace algunos meses o quizás un año pero vamos a actualizar este video así que lo único que tienen que hacer es ir a la play store y van a descargar la aplicación que lleva por nombre mi ui es roms y apps esta aplicación es bastante interesante y es bastante legal como ustedes pueden ver es una aplicación que está en la play store así que no hay nada de malo en esto solamente van a la play store y lo buscan mi ui es y le damos tap en abrir cuando ustedes abran esta aplicación el primer dispositivo que les va a aparecer en la lista es el suyo propio en el caso mío me aparece el redmi note 11 pro porque como les dije al inicio este es el dispositivo que estoy utilizando y como también les dije al inicio la versión que yo tengo de este dispositivo es la 14.0.3 e incluso si yo ingreso aquí ustedes lo pueden ver con mayor facilidad 14.0.3 es la uy y justo me acaba de salir una actualización la 14.0.4 chicos vamos a hacer esto como si no ha ocurrido y como que no tengo la actualización disponible estas cosas pasan solamente en vivo pero ya descargue la aplicación voy a ingresar por aquí y esto vamos a ver como si no me hubiese llegado la actualización 14.0.4 pero como ustedes pueden ver aquí cuando yo abro la aplicación lo primero que me va a aparecer es mi modelo de teléfono en el caso de ustedes el teléfono de Xiaomi que estén utilizando ingresamos allí y vamos a buscar aquí nos aparece la imagen del dispositivo para constatar que es ese teléfono el que estamos buscando la actualización y vamos a buscar dentro de las ROMs aquí nos aparece cuando deslizamos abajo ROMs en el caso mío yo tengo la ROM global quizás ustedes tengan una ROM europea u otra porque hay casos que algunos que me escriben que tienen incluso la ROM rusa así que ustedes buscan la ROM que están utilizando en el caso mío la ROM global e ingresamos luego vamos a poder ver que actualización es la que tenemos y como ustedes pueden ver la que resalta aquí es la 14.0.3 que es la que yo estoy utilizando en estos momentos pero en este caso ya está la 14.0.4 como ustedes vieron a mí ya me salió la actualización pero no lo voy a actualizar de manera normal sino que lo voy a actualizar aquí forzando la actualización así que voy a ingresar aquí y lo que voy a hacer es darle tap en descargar aquí como ustedes pueden ver lo que me viene en esta nueva actualización es una mejor estabilidad del sistema así que yo si quiero descargarla y le voy a dar tap en descargar la opción que vamos a utilizar acá nosotros es la versión vía OTA esta de por aquí chicos esta es la que tenemos que utilizar la versión vía OTA y luego nos va a abrir una página y como ustedes pueden ver ya está descargando y en este caso la actualización que yo voy a tener solamente es de 295 megas en algunos casos va a ser de 1 giga de 2 gigas depende del salto del sistema aquí me va a aparecer la versión que yo estoy utilizando 14.0.3 aquí el nombre está cortado porque si saliera el nombre completo saldría al final 14.0.4 también así que ya está descargado no voy a hacer tap allí chicos sino que tengo que hacer dos pasos antes de actualizar el primero tengo que ir al administrador de archivos para eso voy a administrador de archivos voy por aquí en la opción de carpetas en el caso mío me aparecen las carpetas de esta manera pero recuerden que puede aparecer las carpetas de esta otra manera también así que no hay ningún problema como acaba de descargar este archivo lo más común es que esté dentro de la carpeta de descargas aquí ustedes lo pueden ver y aquí está MIUI BLOCK OTA GLOBAL etcétera así que voy a hacer tap aquí y lo voy a mover aquí dentro donde dice mover lo voy a mover a la carpeta raíz aquí a esta opción central aquí lo voy a pegar chicos y allí está MIUI BLOCK OTA VIVA muy bien este es el primer paso y ahora vamos con el segundo y último paso que es algo bastante sencillo vamos a ir nuevamente aquí a las configuraciones como ustedes pueden ver ya me aparece la opción de actualizar pero voy a hacer como si es que no me aparece como que yo estoy forzando esta actualización y voy a ir aquí a versión de MIUI está buscando nueva actualización en este caso si lo va a encontrar y ustedes pueden ver que pesa lo mismo 2.95 y es que esta aplicación MIUI S nos adelanta las actualizaciones chicos así que voy a ver nuevamente aquí y voy a ir a esta opción de los 3 puntos y me va a aparecer la opción que dice seleccionar paquete de actualización en el caso a ustedes no les aparezca lo único que tienen que hacer es hacer unas 5 veces tap dentro de la opción de MIUI aquí tienen que hacer 5 veces tap hasta que les aparezca características de actualización adicionales activadas una vez que les aparece esto ustedes ya pueden tener este nuevo menú con más opciones dentro de estas características así que vamos a la opción donde dice seleccionar paquete de actualización y vamos a ir a la carpeta raíz eso significa que vamos a hacer tap en el nombre de nuestro dispositivo allí y vamos a ir a buscar la opción que dice MIUI blocota de 295 pero en este caso aparece como 309 no se preocupen el medidor de megabytes y megabits a veces varía un poco así que hago tap aquí y como ustedes pueden ver lo estoy actualizando de forma manual y ahí me aparece su dispositivo se actualizará a la versión MIUI 14.0.4.0 así que le doy tap en actualizar chicos y de esa manera bastante sencilla yo estoy actualizando o mejor dicho estoy forzando una actualización que aún no me llegaba en este caso durante el video me llegó la actualización pero por lo general no pasa eso y demora un poco más ¿qué beneficios me da esta nueva función de actualizar mi dispositivo? y es que de esta manera puedo actualizar antes que me llegue la última versión de MIUI así que voy a esperar que termine de analizar esta opción de por aquí y regreso y como pueden ver ahora ya solo me aparece reiniciar ahora este proceso anterior ha demorado más o menos 5 minutos y ahora solo vamos a dar tap donde dice reiniciar y algo bastante interesante que ya podemos ver es que el parche de seguridad de Android ya actualizó a octubre del 2023 eso significa con el parche de seguridad de este mes le doy tap en reiniciar y aquí también chicos va a demorar unos cuantos minutos es algo que ustedes deben de esperar y de saber y no vamos a perder absolutamente nada de nuestros datos ahí pueden ver que sigo con el mismo teléfono Redmi Note 11 Pro versión 4G está actualizando aquí va a demorar más o menos unos 5 minutos así que solo nos queda esperar y como pueden ver acaba de reiniciar el teléfono así que vamos a desbloquearlo rápidamente y ahí está desbloqueado y acaba de tener su primer encendido así que vamos a ir rápidamente aquí a las configuraciones por aquí ingreso y ustedes van a ver si es que realmente es el dispositivo actualizado o no por ahí hay algo que se está demorando recién en cargar porque es la primera encendida y estamos yendo súper rápido pero desde ya ustedes pueden ver MIUI 14.0.4.0 y como ustedes pueden ver chicos lo hemos actualizado con la aplicación MIUI S no lo hemos hecho de la manera normal así que ustedes también pueden forzar la actualización de sus dispositivos y aquí ustedes pueden ver el parche de seguridad es de octubre de este mes ya actualizamos incluso el parche de seguridad y por aquí nos sale el anuncio de que ha sido actualizado correctamente a la última versión y quiero ver si es que mantiene el encendido y apagado con el slider con el deslizador así que vamos a presionarlo y que lo mantenga wow lo mantiene chicos y completamente en español reiniciar apagar así que de esa manera ustedes pueden forzar la actualización de sus teléfonos celulares así que no a ellos y ya los x Gracias por ver el video.